Gracias chicos, bueno y hoy les voy a dar unos tips para que la receta, no solamente la de Thanksgiving del pavo, no tengas miedo, tranquilo, tiene miedo, no solamente la del pavo, sino que también aquellas recetas que a ustedes les gusta hacer se hagan virales en las redes. Mucha gente me pregunta, Yasmín, pero yo no soy un chef, entonces no se va a hacer viral, no sé cómo hacerlo, no tengo el equipo, no se preocupe porque hoy le voy a decir exactamente cómo lo puede hacer. Lo primero que tiene que saber es qué le gusta hacer, le gusta hacer mariscos, le gusta hacer tal vez postres, tiene que estar muy especializado para saber cómo lo va a transmitir en las redes. Después de que ya sabe qué va a preparar, entonces vamos a tener un equipo especializado y no tiene que ser una cámara carísima o unas luces carísimas, no, con un buen teléfono, un buen tripié y sobre todo el área donde vas a trabajar. Porque algunas veces ponen las recetas y como que se ve sucio, no, eso no es bueno, se tiene que ver súper limpiecito y que la cosa se vea fácil. Si no te gusta hablar en el video, no te preocupes, si has visto aquellos videos de recetas que tienen muchos, muchos likes y que la gente lo comparte, si te das cuenta, solamente ves la comida y ves el proceso. Ah, una cosa muy importante, tienes que estar colocando cuáles son exactamente las cosas que van en la receta. Si son dos tacitas de harina, si es un cuarto de azúcar, todo eso es muy, muy interesante que lo vayas poniendo porque no falta la persona que no puede escuchar el audio, pero que sí puede estar leyendo, así que pongan mucha atención en eso. Y la otra parte que se las recomiendo bastante es que lo pongas en todos lados de tus redes sociales y que te atrevas a escribirle a tu chef favorito. Sí, así como lo escuchas, puedes escribirle a tu chef favorito y preguntarle algún tipsito. Vamos a pensar que dices, mira chef, el chef que a ti más te guste, chef, quiero preguntarle porque esta receta sabe rica, pero creo que le falta algo. ¿Usted qué le pondría? ¿Le pondría un poquito más de sal? ¿Le pondría un poquito más de harina? Cualquier cosa que le puedas preguntar porque ellos lo van a agradecer y quién sabe te vayan a compartir tu receta. Así que ya lo sabes, no tengas miedo, puedes hacer que tu receta sea viral en las redes si sigues estos pasos y sobre todo si lo haces con mucho, mucho amor. Así que ya lo sabes, vamos a hacer virales nuestras recetas. Yo soy Jazz Contla, me puedes seguir en mis redes, arroba Jazz Contla en todos lados. Y también te digo que te puedes meter a YouTube para aprender de todo. Ahí el que no aprende es porque de veras es muy pavo como tú. Así que les recomiendo que hagan esto y nos vemos en la próxima. ¿Dónde más? Aquí en Trendy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!